Día 2 de abril, desde el 2016, es un día que probablemente se nos quede enmarcado en nuestro calendario. Vale, paremos un momento. Probablemente en este instante mi corazón iba a mil pulsaciones, por culpa del miedo. 7. Miedo a no hacerlo bien. 8. Miedo a no tener una casa más grande. 9. Y miedo a que Martina pierda su momento. Y 10. Pero entonces pensé que con Martina también había tenido esos miedos, y ahora es el amor de mi vida. Que no sé si lo estaría haciendo bien, pero me muero por verla cada día. Y que no nos ha hecho falta vivir en una mansión, y que ahora va a ser más que nunca el momento de Martina, pero con su hermana. Mía, decirte que sin lugar a dudas te he elegido a la mejor mamá y la mejor hermana posible. Y que yo hago mucho el tonto, y que seguramente la primera vez que me veas estaré llorando porque ya lloré cuando nació Martina. Pero te prometo que a partir de ese momento en el que te cojan brazos, no te pienso soltar. Y voy a estar a tu lado toda mi vida. Y despedirme con un gracias. ¿Quieres un hermanito? ¿Sí? ¿Y vas a jugar con él? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Es una niña? ¿Es una niña? ¡Ah, ha acertado ya! ¿No? ¿No? ¿Searche encouraged to get up again? ¿In an armful of a friend? ¿Between walls we both know oh so well? ¿Now's the time he stops pretend? La, 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 la I'm smiling, what is happening? La, 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 la Oh my God There's my light Dressed every day His well-known eyes Makes me, oh my God No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!